Monterrey va por Rodrigo Villagra, mediocampista argentino de Talleres de Córdoba. El jugador de 22 años ha sido pretendido en temporadas pasadas por Boca Juniors y clubes europeos. Rodrigo Román Villagra, un mediocampista ofensivo de 22 años, originario de la provincia de Córdoba, ha despertado el interés de Rayados de Monterrey, al grado que ya negocian con el club Talleres, dueño de la carta del futbolista apodado Cerebro, y que en 2019 debutó con apenas 18 años con la camiseta de Rosario Central. El dinero no es un impedimento para los Rayados, que buscan redimirse después del fracaso en el torneo Apertura 2023, en el que siendo una de las plantillas más caras de la Liga MX, terminaron eliminados en los cuartos de final por el Atlético San Luis. Cabe mencionar que el futbolista también tiene dos ofertas formales de Rusia y Alemania, por lo que están a la espera de que los regios lancen su propuesta económica. El fútbol ruso está casi descartado, por lo que Monterrey tendría que competir con el interés de dos clubes de la Bundesliga.